Bueno, 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 arrancamos el programa, ahora sí, tiqui tiqui, igual te diría, no te calcé los botines, que no pateás el penal. Tengo dos noticias para vos. La primera, estás de vacaciones, tenés un par de días libres, disfrutalo, haces lo que vos quieras, tranquila, anda para afuera, quédate acá, manejate. Yo voy a trabajar. Mentira. Vos vas a estar de licencia. Me voy para Buenos Aires. No, 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 no te equivoqué. No voy a vagallar, como todos los uruguayos ahí, dame 10, dame 15, dame 42. No, voy a trabajar. Me llamaron de Buenos Aires, que salió la foto. Tranquila, una cosita te voy a traer, un regalito, algún presente, una virgencita de Luján, un imancito de heladera, algo te voy a traer, quédate tranquila. Pero lo que tengo para decirte es disfrutar de las vacaciones, chiquita. Y yo, me voy para Buenos Aires. Mi Buenos Aires, querido. Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa, buscándose feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan pelón. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Y al fin salió la foto. Por eso estamos aquí, a las puertas de este emblemático lugar de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del hipódromo de Palermo, donde una a una irán pasando todas las figuras. ¿Qué digo figuras? Todas las estrellas del Bailando 2023. Porque vuelve Tinelli, usted lo tendrá en la pantalla de la tele, como no podía ser de otra manera. Pero hoy los tendremos aquí, en Súbete a mi moto, en el Bailando. Bailarán, obviamente, cantarán, llorarán, se reirán, se enamorarán y hasta alguna pelea seguramente vamos a ver. Pero hoy irán pasando por el frente del lente de la cámara que los va a fotografiar. Por el lente de la cámara del gato y por el lente de mi cámara. Porque me voy a hacer tremendo álbum con las figuras del Bailando 2023. Señoras y señores, sin más demora, ingresamos al hipódromo de Palermo. Vamos a ver si podemos ingresar, vamos a hacer todo lo posible. Sale la foto, gato. Así que, peinate, que hoy sí, salís en la foto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantado, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado, Roberto, Rafael, Lillanueva, de Canal 12, de Montevideo, Uruguay. Dígame cómo. Perfecto. Roberto, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos arriba. Nunca habíamos entrado tan fácilmente a un evento tan importante como vos. Sabés que estoy... Me gustaría quedarme charlando con el señor, pero tengo miedo que se arrepienta gato y nos tiren para afuera. Entonces vamos a meternos. Hipódromo de Palermo. ¿Habías venido alguna vez tú al hipódromo de Palermo, gato? ¿Te das cuenta? Te traigo, ¿eh? A todos los lugares. Estás ABC1 hoy, gato. Oh, mirá, está, mirá quién está acá, Pablo de la Yusa. Hasta que yo sé, trabajaba en América Televisión muchos años, muchos años, mucho espectáculo, mucho ambiente. Pero está tiroteando fuerte ahí a la de ojo celeste. Pablo, disculpe que lo moleste. ¿Todo bien? Sí. Somos de Montevideo, Uruguay, venimos nosotros. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien de bien. Y como lo conocemos, porque usted tiene años en este negocio, para nosotros por lo menos es el referente. Entonces queríamos pedirle como una mano, como que nos ubique, más o menos acá. Este es el corral de prensa. Este corralito de prensa por ahora, alfombra roja, la llegada de todos. ¿Tiene la data más o menos de cómo va a ser la llegada? Están todos convocados a las 6 de la tarde. Y ahí a partir de las 6 de la tarde tienen que venir a ver quién llega primero, quién sabe bien. Meten alfombra, digamos, fotos ahí, me imagino, en los banners. Y después suben. Después suben, una especie, hasta que juntan a todos, y después hay una foto allá. ¿Ves dónde están las sombrillas? ¿Dónde están todos los elencos, sí. Parece que tenés ahí a una participante uruguaya, Fernanda. Fernanda Sosa, Monito Farro y Maxi de la Cruz. Bueno, pero Fernanda me parece que ya está con ganas de carta documento a una periodista de Uruguay. ¿A una periodista de Uruguay? Ah, yo pensé que era con una periodista de Uruguay. Porque acá le dieron también, yo sabía. Pero con una periodista de Uruguay que trabaja acá. Ah, una periodista de Uruguay que trabaja acá. Y ya le mandó una carta documento. ¿Arrancó bien? Está con ganas, está averiguando dónde vive. Ah, bueno. Pero entonces ya arrancó fuerte. Arrancó. Está bien, entonces está bien. ¿Usted qué sabe de esto? O sea, si sos así como medio desconocido, está buena. Hoy vas a escuchar a decir a todos, no, vengo a disfrutar el baile, a demostrar mi arte. A las dos semanas se están matando. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Bien, un gusto. Gracias. A él, mi nombre. Juli, un gusto. Juli, sí, sí. Ah, bueno, qué gusto. Trabajás para América. Sí, 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 ahí estamos. Ahí estamos. Nosotros somos como, digamos, niños de la escuela. Escuché que viene de Uruguay, estuve, estuve por ahí. Estuve haciendo unas notas por lo que pasaban a cruzar y a comprar. Él es súper, fíjole guaychú. Bueno, le voy a darle al gato, el gato es el camarógrafo. ¿Te compraste todo, gato? No, olvidá, te pedí todo eso. Dígame, evalúeme el nivel de figuras de este bailando. ¿De lo bailando? Vuelve bailando. Vuelve bailando, qué lindo, qué lindo. Yo soy fan, siempre fui fan del programa. Es muy loco para mí haberlo visto de más chica en mi casa, en Mendoza, porque soy de Mendozina. Mendoza, sí. Es distinto. Este año es otra propuesta, me parece. Hay mucha gente de las redes, mucha gente que, mucha gente en su casa va a decir, ¿y este quiénes son? Dígalo, dígalo, ¿y este quiénes son? Quizás muchas laburan en redes, entonces, nada, me parece que está bueno, por ese lado, refrescar un poco la pantalla y la vuelta de Marcelo, que es fabulosa, porque la necesitamos, es de un año difícil, el entretenimiento nos salva. Juli, no la molesta más. Qué gusto, los voy a visitar pronto. Vení, gato, que yo mucho no conozco, pero a este señor tengo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Encantado, con gusto. Sé que usted es un referente del espectáculo, del periodismo espectáculo argentino. Eso dice. Nosotros venimos de Uruguay, sí. Bienvenidos. Nosotros venimos de Uruguay. Y nos estamos arrimando a la gente que sabe, para no pasar vergüenza. Bien. Yo hago lo mismo. Eso. Siempre. Nos han tratado, como siempre, de maravillas acá. Y si traen dólares, los vamos a tratar bien. Olvidate. ¿Quién? Tenemos tres uruguayos. Sí. ¿Qué opinión merece cada uno? Mónica Farro ya es casi... No la roben, no la roben, no la roben. No, no la compartimos. Pero... Y a platé. Después está Fernanda Sosa. Sí, que como... Que hasta en Uruguay muchos no lo conocían, porque desarrolló su carrera en otro lado. Ya, a mí te voy a decir eso. Exacto. Muchos quisieron atacarla por ese lado que no era conocida y ella demostró que sabe jugar a esto. Se defendió muy bien. Y después Maxi, un genio del mundo. Maxi es excelente bailarín, pero por ahí, no sé si ustedes saben, es excelente jugador de fútbol, Maxi de la Cruz. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, muy buen jugador de fútbol. Se podría haber dedicado perfectamente. Y por algo se llama de la Cruz. Dígame, Mariano, no está Wanda, pero está el peluquero de Wanda. ¿Qué llegó? Exactamente. No, creo que no. Ah, ok. ¿Kenny todo bien con Kenny? Sí, nos conocemos. ¿Se puede transpolar el fanatismo? No. No. O sea, ¿usted va a hacer fuerza, a hinchar? ¿Fanatismo por alguien de acá? No, por el peluquero de Wanda. ¿Y el cheque quién lo pone? Viste que Kenny anda mucho por el mundo. Capaz si tiene algunos dolaritos que le sobren, le hago el favor. Le hace el favor y le da un apoyo. Obvio. Pero no por ser el peluquero de Wanda. No, no podemos, digamos, no hereda la fuerza, digamos. No, 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 no. Lo dejo tranquilo. Que pase bien. ¿Cómo? ¿Me parece a mí o me agarró de pinta el fan de Wanda? ¿Te das cuenta que así como así, Gato, me transformé ya en el community manager del fan de Wanda? Para Gato, que te voy a filmar a vos también, para que el fan de Wanda te tenga. Hay un mensaje de Alan. Mensaje de vos. Lo dejo, ok. Gato, tenemos acá nada más ni nada menos que a Jan Hackman. ¿Vos sabés quién es, no, Gato? Lo tenés clarísimo. ¿Quién? No, estás. Te voy a explicar. Jan Hackman está aquí en condición de ex de Charlotte Caniche. ¿Expectativas que traes para el bailando? Es tu primera incursión en el bailando. En el bailando y en el baile. Y en el baile. Estamos. O sea, estás hasta las malas. ¿Un nerviosismo? ¿Hay un nerviosismo? Al principio, la semana pasada, cuando estábamos en Europa, fueron como unos días así horribles. Tensos. Tensos, como que... Poco dormir, te despertás con pesadillas, me imagino. Hasta hoy. Hasta el día de hoy, cada vez que me voy a dormir, estoy a las 4 de la mañana, que tengo pesadillas. Te despertás bailando un reggaetón, de repente. Sí, que soy de ganadón. Pero, no, las expectativas son... Muchísimas, imagínate. Son muchísimas. Aparte, eso es algo muy ir a la teore, ¿viste? Porque está bien que necesitas saber bailar, pero también son muchas cosas más lo que se necesita. Hay que armar quilombo, me dije. Yo tampoco la tengo clara, pero me dijiste que hay que armar quilombo. Ya, ya me están introduciendo la palabra quilombo. Sí, hay que armar quilombo. Todo el tiempo. Dale para adelante con eso, porque parece que garpa. Yo te paso la data. Lo que voy averiguando, ¿viste? Loco, me caíste muy bien. Ojalá que tengas mucha suerte. Pará que me quiero sacar una foto, porque voy a ver. Voy a hacer mi álbum personal del Bailando. Dale. Sumamos también a la señora, por supuesto. No la vamos a... Se dé un desplante. Mirá la fila de gente que hay para hablar con Mónica Farro. Entre ellos, mi amiga Cami Civils, que ha venido como nosotros, del otro lado de la orilla, de Allende, del Río de la Plata. Están hablando de un tema serio, me parece, porque Mónica está... Hacé un contraplano ahí del mago impresionante. Todo eso es uruguayo, gata. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Estás bien? De lejos con maquillaje, ¿viste cómo es? Está perfecto. Otro bailando. Otro bailando. Sería el tercero real y el quinto ya con suplencias y con un montón de cosas. Pero el tercero posta, digamos, la tenés clarísima. Igual ha cambiado mucho. Antes se bailaba mucho, era de marzo a diciembre, ahora hay mucha previa. En eso voy a ser nueva. En la parte de la previa, que ya no es que bailes bien o mal, sino que según la previa que hagas. Claro, sí. Así que, bueno, vamos a ver. Yo voy a ser yo, yo soy yo, yo no voy a inventar nada raro. Pero la tenés clara, sabés a dónde hay que ir, con quién hay que ir al frente. Ay, puede ser. Yo no soy de armar quilombos, siempre me los arman. Yo contesto, pero nada armador. Si hay quilombos, nos prendemos. Pero armar, no. Como de una muzarella. Viene el Maxi de la Cruz y viene Fer Sosa también. ¿Le vas a dar una mano o que se arreglen como puedan? Mirá, yo en todos los programas que hablé siempre le di la bienvenida. Bien. Después que se corte bien. Como que arranca. Y que pierda rápido. Porque si no se corta bien, que pierda rápido. No, Maxi. No, no, Fer Fer. Bueno, y Maxi también, que pierda rápido. O sea, la única uruguaya. Lo venimos a hablar. No, lo sé que con Maxi hay una relación de muchos años. Yo antes de venirme de Argentina, trabajaba en Canal 12 con él, con el padre. Entonces, no sé, es un orgullo para mí trabajar de vuelta con él. Tommy, te cambió un poco la vida en menos de un año. Sí, la verdad que fue una locura. Yo ya venía con las redes. Venía monetizando muy bien. Pero después de esto, la monetización fue una locura. O sea, yo a la verdad le digo muchas cosas. Estoy muy agradecido. ¿Cómo estás para el baile? Tengo mucho ritmo. Tengo mucho ritmo. Soy una cara dura. No te voy a mentir. Me cuesta mucho la técnica. Me cuesta mucho los pasos muy técnicos. Pero tengo mucho carisma. Y creo que va a ser divertido verme. Me di cuenta que verme bailando es divertido. Y eso creo que la gente lo hace. Necesita eso la gente. Reírse, loco. Y hay que armar un poco de quilombete. Escuché eso. La verdad que no estoy tan con eso. Pero veremos, veremos. Si hay que dar show, vamos a dar show. Vamos a dar show. Tenemos que dar show. Sí, sí, sí. Vamos a dar show. Y hoy la foto. ¿Hay alguna foto de Tomás que no quieras recordar? Puede ser alguna de chico cuando uno no decidía lo que se ponía. Me ponía chombas. Y después me acuerdo que me peinaba tipo, ¿viste raya al medio? No. Rallita al medio. Escuchame, y rapadito a lo costado. Parecía, ¿cómo se llama? El de los tres chiflados. Ese loco parecía. Yo le decía, mamá, no quiero vestirme así. No seas mala, mamá. Pero hay alguna foto de esa época que te gustaría quemar con un soplete. Me gustaría que muestren todas las fotos porque me gusta ver cómo arranqué y hasta cuando llegué. Tomi, me voy a sacar una foto porque estaría haciendo el álbum, mi álbum personal con la gente del Bailando. Estoy muy negra la batalla. No, un derrame de facha somos. Perdóná. Tenés razón, gato. Me olvidé sacarme la foto con Mónica Farro, pero Mónica Farro es de la familia. O sea, hay fotos con Mónica Farro, pero está bien, tenés razón, gatito. Hoy me levanté inspirado y quiero darte un consejo. Si te sentís triste o tenés un pico de estrés, sentate tranqui en la mesa y tomate un vino rosés. Este es el ideal. Es espectacular, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Un gusto. Igualmente. Sé que eres la coach de Maxi de la Cruz. Nosotros venimos de Montevideo, Uruguay, de Canal 12. Para darme el pésame, ¿no? Sí. No, no, no lo necesito de ninguna manera. Venimos a darle el pésame. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento. ¿Es una prueba de fuego para su carrera? Sí, para mi carrera. Para su carrera. Una versión después. O me hundo o me... Yo creo que se va a hundir, pero bueno. Estamos en el Titanic y el Iber está ahí. La bailarina, nuestra bailarina. Encantado. Un gusto. Gracias. Lo mismo que haga su coach. Le vengo a dar el pésame. Sí, vamos a poder, vamos a poder. Yo creo que entre las dos capaz que pueden hacer algo y lo pueden sacar bueno. Se van a sorprender. ¿Sí? Se van a sorprender. Porque ya hubo ensayos. Cuénteme. Estamos ensayando. ¿Estamos ensayando? Déjeme, déjeme. Desde febrero estamos ensayando. Déjeme. Yo sé que tenés miedo de lo que se puede llegar a decir. Mirá, ya se me escapan los pasos. Mirá. ¿Cómo lo ha visto a Maxi de la Cruz bailando, queremos saber? Muy bien. Tiene buena memoria. Responde rápido. Sí, sí, sí. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Yo quiero que usted sepa que nosotros lo conocemos, así que no mienta mucho. No. Porque se va a notar. Bueno, la tiene que agarrar Maxi de la Cruz, ¿verdad? Y elevar, digamos, hacer ese tipo de trucos. ¿Usted se siente realmente segura? Sí, le damos miedo a él que a mí, a hacer los trucos. Porque tiene miedo de... Sí, es lógico. Claro. Porque yo sé lo que puede pasar. Porque vos sabés lo que rendí. Claro. No, no, la verdad es muy fácil mi trabajo acá. Porque tengo a 12 profesionales de verdad y nada, que me lo hacen re fácil. Y estoy aprendiendo un montón y me encanta. Y ahora la foto. Ahí estoy perdido, no sé cómo va a ser la foto. Eso te iba a preguntar. ¿Es alguna pose pensada, alguna cosa? No. No, pero... Pero... Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Bueno, él improvisando es buenísimo. Lo de él. En eso sígalo. Después no. Lo sigo, lo sigo. Después no. Chicos, estoy armando mi álbum del Bailando Personal. Así que les voy a pedir, por favor, ya que vienen a sacarse una foto, que sonrían para esta con el equipo entero. Gracias por el piso que nos dejá siempre a la culpa de Colón, de un piso muy alto. ¿Qué quiere? Por eso estamos todavía al aire. Por ustedes, por vos. Eso no es así. Gracias. Eso no es así. Hay mucho talento ahí. Gato, es él. Vos sabés que lo miraba, lo miraba, lo miraba y digo, ¿es? ¿No es? ¿Es? ¿No es? Queridísimo. ¿Cómo le va? Mano, ¿cómo le va? Queridísimo, qué placer. ¿Todo bien? No, el placer es mío. No, por favor. ¿Todo lindo? Y bueno, el rojo. Los Félix, sí. Contra la envidia, por la verdad. No, está muy bien, está muy bien. ¿Con quién vino? Estamos representando a Brian Sarmiento y apoyada a los uruguayos, obviamente. Ni que hablar, eso ni que hablar. Pensé que venía con Fer Sosa. Hace mucho que no habló con ella. Sí, con Fer arrancamos. ¿Hubo quilombo o no? No, no, no. Para nada. No, pues si hubo quilombo me encantaría saberlo. No, vamos a empezar así. ¿Es Fernando Cristino en el Bailando 2024? Y bueno, ¿quién dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿El talento para el baile es el que tiene? Un pericón de baile. Vení, Gato. Recién hablábamos con Fernando Cristino, compatriota, que nos contó que viene con Brian Sarmiento, un exfutbolista, mucha onda, muy simpático. Lo tenemos aquí. Brian. Maestro. Maestro de los maestros. ¿Está bien? Gracias. Venimos de Canal 12 de Montevideo, Uruguay. Y aparte, usted está trabajando con un uruguayo. Sí, con Fer. Que es Fernando Cristino. Exactamente recién estuvimos hablando con él. Hoy el tema es la foto. Sí. ¿Verdad? ¿Tiene alguna pose prevista, alguna cara, algún perfil? Vio que las estrellas tienen como, no, tomame el perfil derecho, tomame el perfil izquierdo. Me para ahí y salga. Y sonrío, claro. Claro, viste que hay algunos, viste que ponen ahí en... Cara de malo, trofita. Cara de malo, cora. O cara de pervertido. Nada, yo ahí me río. Y una sonrisa. La sonrisa vende, la sonrisa compra. ¿Cómo está para el baile? No, estoy bastante bien. Sí, estoy bastante bien. La verdad que estoy recontento y nada, me la llamás, Sole, para que hable ella de cómo estoy bailando. Está allá, mirá. Estoy hablando aquí con su bailarín y le preguntaba cómo se encuentra él para el baile. Y muy modestamente, muy humildemente dijo, que lo diga mi bailarina. Yo creo que lo dijiste vos. ¿Cómo me dijiste? Si acá tú, con tú, bailarín. Lo llamaste bailarín, ya te lo hice todo. Es un bailarín. Es un bailarín. Es un bailarín. Es un bailarín. Esta pareja, le auguro un muy buen futuro a esta pareja en el Bailando 2030. Ahora les voy a pedir una foto. Estoy armando mi álbum personal del Bailando. Bien. Así que, los molesto un segundo, sonríen. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Encantado, un gusto de saludar. Muchas gracias. Venimos de Montevideo, Uruguay, de Canal 12. ¡Ay, qué lindo! ¡Amo Uruguay! Me han dado tantas alegrías allá en Punta del Este, en todas partes. La gente me sigue un montón allá. Vaya cuando quiera, vaya cuando quiera. Por eso me trataba de usted. Por supuesto, con muchísimo respeto. ¿Qué le pasa a este hombre? Qué lindo, muy contento. ¿Usted ya tiene experiencia en estas LIDES? Tengo experiencia. Dígamoslo, estoy grande. No, 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 no. Pero ha participado de unos cuantos bailando. Pero, ¿tiene los nervios de un debut o la experiencia de haber participado ya de un bailando la posición a otra manera? La pista siempre da nervio porque estamos ensayando a full y la verdad que siempre está el nervio, obviamente, de la parte de baile porque yo no soy bailarina. Si fuese que tengo que cantar. Pero, por ejemplo, ahora me pasa de que lo estoy disfrutando a full, disfrutando como desde otro lugar. Antes estaba como que, ay, ahora ya lo disfruto, me siento bien. Estoy pasando como por el mejor momento de mi vida y justo me llamaron. Entonces, disfruto todo. ¿Tiene algún chiste cordobés? Chiste cordobés. Porque el cordobés maneja muy buen humor. Ay, son bravos. Bueno. Échale. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Backstreet Boys. ¿Quién es? Ahora le voy a pedir una foto. ¿Cómo no? Porque estamos haciendo nuestro álbum personal para el bailando. Vamos. Y le voy a pedir una foto a todo diente. No sé qué apete de él. Está hablando de experiencias en el bailando. Noelia Pompa está con nosotros. ¿Cómo le va, Noelia? Muy bien, muy bien. ¿Qué? 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 Con mi Maxi de la Cruz. ¿Ya entró? Ya entró Maxi. ¿Viste? Ya entró Maxi. Cuando fui ahí, la verdad es que la rompía. Conocí ese país hermoso. Así que, bueno. Y tenerlo acá de compañero para mí es increíble. Me voy a reír mucho con él. Y hoy para la foto. Hoy bien. Hoy tranquila con ganas de conocer a la gente que voy a estar compartiendo. Conociendo los equipos y volviendo al ruedo. Porque yo hace mucho tiempo que no estoy haciendo, como que no estoy acá en el mambo, por así decirlo. Volviendo al show. Volviendo al show, pero muy contenta, muy contenta. Noelia, para terminar, le voy a pedir, por favor, una foto, porque está haciendo mi álbum personal con las figuras del Bailando. Y mirá quién viene ahí. Llega la diva. Nada más, ni nada menos, que la señora Moria Kazan. ¿Cómo le va? Para Canal 12 de Montevideo, Uruguay. Le pido un segundo, nada más. Pero por favor, amigos uruguayos, ¿cómo va? Qué placer saludarlos. Qué placer estar con ustedes. Igual, igual. Besitos a todos. Qué divino. Un nuevo Bailando la tiene como jurado otra vez. Uy, sí, un nuevo Bailando. Qué insólito. Es nueva era, es todo nuevo. Está bueno. Hay que hacer una dinámica hermosa. Señoras y señores, me voy a sacar una foto con Moria Kazan, no lo puedo creer. Moria Kazan, señoras y señores, nada más ni nada menos, en la pantalla de la tele, aquí en Subete a mi Moto. Gato, es la primera vez que te veo sonreír. ¿Cómo le va, Fer? Ni tú. Cruzando la alfombra roja del Bailando 20-23. Acá estamos, sí. Una locura. Ya arrancó fuerte, lo hablábamos el otro día en desayunos, algo se comentó por acá, hoy estaba hablando con parte de la prensa, y arrancaste fuerte. Y me gusta, a la uruguaya, así, trancando fuerte. Jugando fuerte. Trancando fuerte, ¿no? Ya hay carta de documentos, ya me gusta. Todo, todo. Cruzando fuerte. Ahora la foto. Sí. ¿Sí? Empezamos hablando acá y te me cambiaste para la derecha. ¿Tenés un perfil ahí? Siempre este, este es mi perfil. El derecho, el derecho. Ponete un poquito más acá, ahí va. Ese es el perfil de Fer Sosa. Y para la foto la vamos a tirar así. Es la foto que va a ir en la pantalla cuando se abra para que usted entre con su baladín. Y me pienso poner bien adelante. Vamos, vamos, sí. Te voy a pedir, sí, una foto. Bueno. Sí, porque estoy haciendo mi propio álbum del Bailando 2023, con las estrellas del Bailando 2023, dos orientales. ¿Cómo le va? Así como de perfil bajo. Así como. Como de casualidad, mirando el celular. Hablando con mi novio. ¿Qué dice su novio de su participación en el Bailando 2023? Ah, está chocho. Feliz. No me diga. Me va a acompañar. Así que le dije vení ya porque está buenísimo el evento. ¿Tiene un nerviosismo ahí por la participación en el Bailando? ¿Le hace cosquilla la panza? Cagás a las patas. Obvio, imagínate. Cuando bajás por la escalera ahí, se te frunce todo, te digo. Se te frunce. Total. ¿Está para el quilombo también o no? No, cero. Cero. Me cago en las patas, ¿eh? ¿En serio? Sí, mal. O sea, me dicen algo y no sé qué responder. Prefiero irme. Posta. O sea, prefiero... Bueno, chau. Una mala devolución, así. Puntaje bajo. No. Con una crítica fuerte. ¿Qué hace? ¿Llora? No, no, gracias. ¿Asiente? ¿Se cae la boca? ¿Se va? Sí, sí. Yo creo que, mirá, cuando Ángel a mí me puso un... Creo que un 2 o un 4 o algo así, me fui llorando. No sé qué me pasó. Como si hubiera sido personal. Por eso. Ya no le gustó. Ya está. De gusto no era descrito. ¿Qué puedo decir? ¿Va a dar su novio para contenerla igual? Sí, espero. Lo mato si no. El amor de mi vida. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Cómo cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo? No, poco, ¿eh? Nueve meses. Diez meses. Nueve, diez meses. Nueve, diez meses. Juntos. Vamos para el año. Sí. ¿Sí? Ahora, sí. Falta poquito. Pero la veo muy, muy enamorada. Sí, estoy muy enamorada. La verdad que sí. ¿Casamiento? ¿Podemos llevar una primicia para Uruguay? ¿De casamiento? Sí. Yo le estoy diciendo a él que me proponga y no me propone. Me dijo que quiera esperar un poco. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la prueba? ¿Qué te reís? ¿Que no me va a proponer? No, pero no, no. Jamás dije eso. Yo, si fuera él, le entrenaría el perro para que traiga la propuesta de casamiento. El anillo en la boca, por ejemplo. Eso mata. Si a usted le gustan los animales, le gusta el perro, eso mata. Aparte ya tiene el sí asegurado, mire cómo está, derretida. Sí, derretida. Estoy desesperada. No, no diga eso. No diga eso. Bueno, pará, tengo 22. Me falta, me falta un toque. No, 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 no lo hagas. Pero también es lindo, viste, casarte en una época que sos pendeja, que salís bien en la foto, que estás ahí con el vestido blanco, diosa. Dios. ¿La vos a los 30 ya te empezás a baquetear un toque? No, no digas. ¿Le voy a pedir algo? ¿Sabes qué le voy a pedir de última? Una foto para mi álbum personal de Conestresa el Bailando. Espera que nos mata la luz ahí. Qué lindo. Mirá qué trío acá, Gato, el Tirri y la pareja ganadora del Último Bailando, el Bicho Gómez y Anita Martínez. Perdón, chicos, los puedo... Adelante, bueno. Mucho gusto. Rafael, un gusto de Montevideo, Uruguay, de Canal 12. No, no nos ponemos de pie, Rafael, de Montevideo, Uruguay, Canal 12. Chicos, ya tienen la experiencia de haber ganado un Bailando. Bueno, ¿esto es moco de pavo o hay un ser? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 Venimos porque nos gusta estar, nos gusta divertirnos, pasarla bien. Digo, después todo lo otro es un regalo de la gente también que nos elige y que nos acompañe, digamos. Venimos a primero... No venimos a participar. Venimos primero a jugar y a divertirnos. Después participar y después todo lo que suceda... Bicho muy menotista lo suyo. ¡No, no, no, no! Va a ir sucediendo, va a ir sucediendo. Hay que dejar que decante solo. La tele está muy necesitada de humor y nosotros de trabajo y muchos compañeros también, así que esto está bueno porque abre... ¡Pará! Y está Maxi. O sea que el público uruguayo ya lo perdimos. El público uruguayo lo perdimos. Mirá. ¿Por qué? ¿Qué hijo de mí pudo este Maxi que viene a hinchar los huevos acá? Ya no nos va a quedar. Yo la miraba en mar de fondo, Anita. No quiero caer de viejo, pero... Claro, me mirabas a mí cuando hablaba y hacía de balón. Y ahora mirá, haciendo boludeces acá. La vida es una boludez, ¿eh? Bicho, por favor. ¿Sí? Ponete allí al lado de Anita. Ponete en el medio vos, dale. Me pasa que si no, no la puedo agarrar. Pará, ahí. Ahí va, bicho. Qué grande. Camila, ¿cómo está viviendo hasta el momento? ¿Se siente conforme con su trabajo? ¿Se ha movido bien? La vi como pesa en el agua. ¿Te parece? La vi como pesa en el agua. No, bien, bien. Lo que pasa es que hay tantos medios que uno trata de no mezclarse con los demás o no acortarle la imagen, los looks. ¿Qué pensás de los looks? No son impresionantes, impresionantes. Y nosotros que somos acá, nada, es un aburrimiento. No van a echar por vestidos normales. Al decir de Moria, Kazan, too much. He visto cosas too much. ¿Cómo que? ¿Cómo me falta ropa? No, vi cosas. Bueno, mire lo que va subiendo ahí. Se usa mucho como los retazos. Los retazos, sí. Sí, como la ropa ya no es muy, es un trapito. Mucha transparencia. Sí, como para quebrar allá en el barrio, imagínate, caer allá. ¿Cómo ves ahí entrando al canal por la aguada, caminando con una toga transparente? Yo creo que podés. Y todo el bello, el pecho. Y tatuajes, muchos tatuajes. Ah, muchos tatuajes. Vimos, vimos muchos tatuajes. Sí, sí. Pero la veo contenta, me encanta que le haya salido bien todo. Sí, la verdad que sí. Nosotros. Sí, trabajamos bien. Y vos también. A vos ya te conocen además, ¿o no? La mitad ya te conocía. No, no, no. Hola, Rafa, bienvenido. No me conoce nadie, pero tenemos cierta experiencia de algún martín fierro, alguna cosa de esta. Ay, que te quítalo bailando, Rafa. Tirri, viejo querido. ¿Bien? ¿Bien usted? De 10. Me alegro muchísimo. Venimos de Canal 12, Montevideo, Uruguay, una tienda que yo sé que usted... Me encanta, me encanta. Ama profundamente. Amo profundamente. ¿Ya estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. Le quiero mandar un beso enorme a toda la gente de Canal 12, lugar que me siento como en casa, país que me siento como en casa, y todo lo que venga de Uruguay siempre está todo bien. Yo sé que es así. Y se lo hago sentir a la gente... Sé que no está franeando. No, no. Sé que no está franeando. Pero te voy a contar otra cosa. La gente, los mensajes que yo tengo de Uruguay son emocionantes, pero no te lo digo por esta voz. Entonces estoy muy contento cuando me dicen, che, hay una nota de Uruguay y todo, hago todo por eso, en serio lo digo. Y ahora, por dentro del bailando... Eso es tremendo. Eso es tremendo. Tremendo. Yo en el bailando, aparte está Maxi de la Cruz, que lo amo. Sí, señor, Mónica Farro. Sí. Y Fersosa. Y Fersosa también, los tres uruguayos. Tres uruguayos. Y nada, yo estoy muy contento porque creo que es una vuelta, es un certamen que después de tantos años le va a dar otra vez. Esa plataforma gigante que le hace falta a un programa como el que vas a ver, ¿entendés? Porque cuando veas la estructura, cuando veas el escenario, cuando veas la magnificencia de este show, boludo, vas a ver lo que vas a hacer. ¿Y vos cómo estás para bailar? Yo estoy mejor que nunca. ¿Viste cómo muevo los brazos ya? ¿Sabés por qué estoy mejor que nunca? Porque yo esperé muchos años volver a este certamen. Este certamen me hizo hacer teatro, viajar por el mundo, hacer teatro para niños, hacer todo. Entonces yo le tengo mucho amor a este certamen. Me ha hecho viajar por todo Latinoamérica. Entonces me lo tomo con mucho amor y mucho respeto. Gracias, Gato, porque estoy haciendo mi álbum personal de Estrella del Bailando. Y olvídate, contigo no me puede faltar. ¿Cuántas fachas? Señoras y señores, cuando creíamos que habían pasado todas las Estrellas del Bailando 2023, llega nada más ni nada menos que Charlotte Canilla. Charlotte, querida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto. Qué responsabilidad, Jesús. Encantado. Muy bien. Bailar con esta Dios. No, seguro. Seguro. Feliz. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar acá una vez más en el Bailando. Así que bueno, vamos a romperla. ¿Sí? ¿Venimos por la victoria? No sé si por la victoria, pero venimos a disfrutar y a pasarlo bien. A pasarlo bien. A disfrutar la vida. A tomar un poquito de lío también. No, no sé, a disfrutar. A pasar la vida. Cuento con ese quilombo. Cuento con ese quilombo programa programa. Es verdad, bueno, te voy a sorprender. ¿Nos vemos? ¿Y esta vez venís como en Son de Paz? Siempre paz y amor. Hay que estar en paz, chicos. Un placer. ¿Qué estamos ajustando? Estamos ajustando el corset. Ah, el corset. Perdón. Está como muy apretadito. Charlotte, un gustazo. Les voy a pedir una foto, chicos. Estoy armando mi álbum personal de Estrellas del Bailando y no me puede faltar esta con ustedes, por favor. Señoras y señores, ya no quedan estrellas por pasar en esta red carpet o alfombra roja. Hablamos con la gran mayoría de ellas aquí en este Súbete a mi moto especial en Buenos Aires, que no termina acá ni mucho menos. Gato, nos vamos del hipódromo de Palermo con la satisfacción de decir misión cumplida y una exclusiva con Moria Kazan. Nada más ni nada menos. Estoy agotado, Gato. Quiero descansar un poquito, que mañana, mañana será un día largo. Hay mucho más Buenos Aires para compartir en este Súbete a mi moto especial desde la hermana República Argentina. Gato, hacé lo que quieras. Te presentamos unas empanadas con relleno de verdad. Probalas en sus tres sabores. Carne con panceta, jamón y queso y lomito con cheddar. Las empanadas ahora son saludable. Nuevas empanadas saludable. El sabor más bocado. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. Amor, camelo.